Bueno muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. La idea es continuar hablando un poco acerca de los hooks. Anteriormente habíamos visto que los hooks nos permitían ejecutar pequeñas porciones de código, ya sea antes de la ejecución de un escenario o después de la ejecución de este, lo cual nos permite inicializar nuestro ambiente en un estado específico que permita la ejecución de nuestra prueba, pero a su vez también dejarlo en un estado inicial. Esto con el fin de mantener la integridad de los datos y de alguna manera no afectar los tests siguientes que se vayan a ejecutar. Hemos visto dos anotaciones que son el arroba before y el arroba after. Habíamos hablado que si tengo estos dos escenarios, se van a ejecutar sí o sí, estos dos hooks, ¿verdad? Porque dice arroba after, arroba before y por cada escenario que yo tenga, como les decía, tengo tres escenarios. Lo que va a pasar es que por cada uno de estos se va a ejecutar el before y el after, ya que no existe ninguna condicional. Pero es probable que nos enfrentemos a escenarios donde yo necesite ejecutar un hook específico para ese escenario. Aquí es donde ya viene un tema que son los tags. Es decir, yo puedo, por ejemplo, taggear directamente un feature con un nombre usando el arroba y el nombre del tag. Entonces, por ejemplo, no sé, sign up. ¿Sí o no? ¿Qué nos permiten hacer estos tags? Los tags básicamente nos permiten organizar de forma lógica las diferentes funcionalidades. Entonces, yo podría tener un feature, digamos, tres features y en dos tengo casos de registro. Entonces, yo taggeo los escenarios con arroba sign up, ¿cierto? Y podría hacer una ejecución diciendo a Cricumbre que ejecute solamente los escenarios que tengan ese tag. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle que ejecute solamente esos dos escenarios, los que tengan arroba sign up. O sea, ejecutaría esos dos y eso lo dejaría por fuera. Si realmente quiero ejecutar varios features con un tag específico, directamente taggeo el feature. Pero también yo puedo hacer operaciones lógicas con estos tags para hacer un poco más dinámico los filtros. ¿Esto qué es? Entonces, volviendo un poco a los hooks. Entonces, yo quiero que para el escenario, que es este de acá, le voy a poner un nombre. No sé. ¿Qué estamos manejando? Sign up, ¿cierto? Ahora bien, les voy a mostrar acá primero, por ejemplo, que para... Aquí solamente tiene eso. Va a ejecutarle el escenario 3, ¿listo? En teoría, va a ejecutar estos dos porciones de código, estos dos hooks. Recuerden tener arriba el servidor del RedRex. Listo, acá, si se dan cuenta, se ejecutó el después y el antes. ¿Listo? O sea, que se ejecutaron ambos. Acá el tema del fallo es por el tema del... de la clase runner. Ahora bien, ahora digamos que yo solamente quiero que el arroba before se ejecute solo cuando tenga un tag específico. Entonces, en este caso, quiere decir que el hook sea ejecutar para los escenarios que tengan el tag arroba sign up. Volve a ejecutar el 3. Si se dan cuenta, no tiene el tag sign up. Entonces, el arroba before no se haría ejecutar, sino solamente el arroba after. Como pueden ver, finalizó la ejecución de forma... Y solamente se ejecutó el después y, si se dan cuenta, no hay ningún before. ¿Listo? Pero además podemos también ampliar un poco esto y decir, por ejemplo, yo podría hacer negaciones. Por ejemplo, acá yo podría decir... En... No... Arroba... Otra cosa. ¿Sí? Entonces, básicamente ejecutaría aquellos escenarios que tengan el sign up, pero que no tengan ese tag. Entonces, si yo tuviera acá arroba otra cosa... Por más... No tiene el sign up, pero... Tiene otra cosa y lo estamos negando, no se debería ejecutar. ¿Listo? Porque estamos negando. También podemos hacer un... Podemos hacer cosas como, por ejemplo, el end. ¿Sí? Vemos acá tiene que decir... Podemos quitar este node... Y... Y vamos a quitar otra cosa. Entonces, acá estamos diciendo que solamente se ejecute para los escenarios que tengan el tag arroba sign up y otra cosa. En teoría, no se ejecutaría para este porque solamente tiene el sign up. No cumple con la condición i. Que abarca que tenga ambas notaciones. Entonces... O ambos tags. Entonces, ¿para qué se puede ejecutar? Tiene que ser de esta manera. Y... Finalmente, podemos hacer el uso del or. ¿Sí? O sea... Vamos a decir que se ejecute para este, pero también que se ejecute para este. ¿Listo? Entonces, el hook... Se ejecute ya sea para uno o para el otro. Entonces, vas a ejecutar primero este. Se ejecutar el... El arroba before, claramente. Y el after, porque el after no tiene ninguna condición. ¿Listo? 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 Y acá tenemos que se ejecutó el antes y claramente el después, que no tiene ninguna condición. Pero para ese también debería funcionar porque es un or. O sea, debería cumplir una o la otra y debería ser verdadero. Acá vemos también, claramente, el antes y el después. Y podemos finalmente hacer algo un poquito más complejo, que sería algo como... Como esto. Estamos diciendo que tenga el arroba signup o otra cosa, pero... Y no tenga el arroba foo. Entonces, comenzamos a jugar con un tema de expresiones, de filtrados, para correr los hooks de acuerdo a ciertas condiciones que queramos ejecutar. ¿Listo? Y ya. Bueno, eso es lo que les quería mostrar en este video. Cualquier duda, no duden, porfa, escribirla en los comentarios. Y nada, porfa, si les gusta el video, no olviden darle like, compartirlo con sus compañeros y claramente no olviden suscribirse al canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!